Buenos días, muchas gracias Paco por tu preparación de estas jornadas. El día de ayer fue fascinante, el día de ayer he de decir para los que no pudisteis estar que hablamos de temas muy diversos, bueno hablaron los ponentes de temas muy diversos, los que estábamos en el público solamente aportamos algún pequeño granito de arena. Se habló de paradigmas económicos, se habló de pobreza y desigualdad, se habló de felicidad, se habló de pensiones, se habló en definitiva de un tipo de economía distinto al que solemos hablar en los días de diario, en los telediarios y en la prensa política y económica. Ahora tenemos el gusto de tener con nosotros a Andrés Muñoz Machado. Andrés Muñoz Machado es licenciado en Ciencias Empresariales por ICADE, es doctor de Ingeniería en Cristianía por la Universidad Politécnica de Madrid, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, él ha sido profesor titular por oposición de la Universidad Politécnica de Madrid, dentro del Departamento de Ingeniería, Organización, Administración de Empresas y Estadística, ha ocupado numerosos cargos en empresas del sector de energía, siendo director gerente en Empresa Privada y en Administración Pública, ha sido miembro del Consejo de Dirección del Centro Español de Logística, presidente de la Fundación Santa Rita, miembro del Comité de Industria del Instituto de Ingenieros de España, ha sido patrono de esta casa y tengo que decir que cuando se dice habitualmente una coletilla de autor de numerosos libros y artículos, suele ser una coletilla, pero en ese caso es cierto, tiene dos páginas de libros, de artículos, es decir, ha escrito de todo tipo de temas, de todo tipo de cuestiones, estamos ante una autoridad, él nos va a hablar de valores en el mundo económico, se habla muchísimo de la pérdida de valores en el mundo económico como consecuencia de la crisis, se habla de que la ética y los valores lo hemos perdido y que no debe ser algo necesario para generar clientes, sino para hacer un mundo mejor, Aristóteles nos decía que la ética es el arte de ser feliz, ayer hablamos mucho de la felicidad, hablamos mucho de la dificultad de medirlo, y Cando os decía que somos un ser social y en esa sociedad tenemos que insertar el mundo económico. A continuación tendremos después de esta charla otra charla sobre el mundo de la empresa, es decir, hoy vamos a hablar de ética, de empresa, vamos a hablar de muchas cosas. Y yo creo que la madre Teresa decía que no debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz, y yo creo que don Andrés es ese tipo de personas que nos hacen sentirnos mejor y más felices, y yo creo que hoy, con lo que nos va a contar, vamos a ser mejores y más felices. Muchas gracias y sin más dilación. Bueno, hace no sé cuánto tiempo me encontré en uno de los muchos almuerzos, reuniones que hay en Madrid, con un viejo conocido ingeniero como yo, al que hacía mucho tiempo que no veía. Y no sé por qué empezamos a hablar de la época en la que se montó la Facultad de Económicas en Madrid, allá por los años 40, en las que nos visitó el profesor Stackelberg, que tuvo influencia en la formación de esa Facultad de Económicas, y me contó lo siguiente. Estuvimos hablando de dos personas muy conocidas en el mundo de la economía que influyeron mucho en la formación de esa Facultad de Economía. Una era José Castañeda y la otra era Flores de Lemus. Y este señor me contó, pues mira, cuando José Castañeda quiso hacer su tesis doctoral, se fue a Flores de Lemus. Y le pidió que le diera algún tema para hacer su tesis doctoral. Y Flores de Lemus le contestó que lo mejor que podía hacer era irse al mercado de Medina del Campo, porque con toda seguridad en ese sitio encontraría no pocos temas para hacer su tesis doctoral. José Castañeda fue durante mucho tiempo catedrático de Economía de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid. Como ustedes saben, Flores de Lemus era catedrático de Derecho. Pero lo que ocurre es que don José Castañeda fue una de esas extrañas personas que fue primero abogado y después ingeniero industrial. Y por lo tanto, su relación con Flores de Lemus se explica con bastante facilidad. Quiero esta mañana situarme ahí y situarlos a ustedes también ahí. Situarlos en lo que es la definición o una de las definiciones que da Alfredo Marshall de la actividad económica. Alfredo Marshall, en uno de sus libros, dice que la economía es el estudio de la humanidad en los asuntos de la vida ordinaria, en el mercado de Medina del Campo, y es la parte de la acción individual y social que está más conectada con el logro y el uso de los requisitos materiales del bienestar. La segunda frase, que quiero recordarles a ustedes, se debe a John Robinson, un economista poskenesiana de gran relieve. Ayer se defectó varias veces por su relación con Amartya Sen, a quien ustedes estoy seguro conocen también, cuando decía que la economía arranca los hechos para su estudio de la corriente de la historia. En este sentido, hay que decir que nos situamos en la vida ordinaria y nos situamos también en un sentido dinámico de la economía, en algo que se está moviendo siempre y que difícilmente puede llegar a ninguna clase de equilibrio. Dicho esto así, y ya que vamos a hablar de valores, creo que lo primero es que nos situemos en los clásicos, nos situemos en Adam Smith, y hablemos algo de lo que se ha dado en llamar por algunos autores el problema de Adam Smith. Como ustedes saben, Adam Smith escribió dos obras fundamentales, se conservan, sin embargo, sus apuntes para dar clase, pero de sus clases, pero escribió dos obras fundamentales. Una es la teoría de los sentimientos morales, la tienen ustedes aquí, y la otra, la riqueza de las naciones. Una y otra están separadas por un periodo de unos 30 años, y en algún autor he leído que la obra fundamental es la teoría de los sentimientos morales, y que la riqueza de las naciones viene a ser algo así como una serie de casos para justificar o comprobar aquello que se dice en la teoría de los sentimientos morales. Sea cual sea la realidad, el hecho es que el problema de Adam Smith en lo que consiste es en la contestación a esa pregunta. ¿Qué es lo que está diciendo Adam Smith? Está diciendo que las decisiones de planificación, las decisiones de los agentes económicos, se basan en un puro egoísmo o, por el contrario, se basan en una consideración del respeto a los demás y de un trato justo y amable. Fíjense ustedes en lo siguiente. Una frase muy difundida y que aparece en uno de los manuales más conocidos y donde más personas, vamos a decir, han aprendido economía a lo largo de los últimos 50 años, es esa que ustedes ven ahí. Esa frase, no la repito, porque todos ustedes la conocen, pero lo que está diciendo es que cualquiera de nosotros, cuando produce o es agente de una transacción, lo que mira es solamente su bien individual y no tiene para nada en cuenta el bien de los demás. Fíjense ustedes, no quiero entrar en este tema, pero fíjense ustedes que en muchos aspectos la aplicación del cálculo diferencial en la teoría económica se basa precisamente en este hecho, en este individualismo. La segunda postura que hay que hablar en Adam Smith procede de la teoría de los sentimientos morales. Y en la teoría de los sentimientos morales, Adam Smith habla de que el sentir mucho por los demás y poco por nosotros mismos, el restringir nuestros impulsos egoístas y fomentar los benevolentes, constituye la perfección de la naturaleza humana. Y al final dice, el gran precepto de la naturaleza es amarnos nosotros mismos solo como amamos a nuestro pójimo, lo que es equivalente como nuestro pójimo es capaz de amarnos a nosotros. E incluso cita el cristianismo. Pongo entre comillas las frases porque realmente he copiado estos días de los dos libros de Adam Smith. ¿Qué podemos concluir sobre las opiniones de Adam Smith? Y añado una cosa más. Adam Smith dice que la beneficiencia es menos esencial para la existencia de las sociedades que la justicia. Y que cuando en una sociedad no existe la justicia, esta sociedad acaba por destruirse, acaba por diluirse. ¿Qué debemos concluir de estas palabras de Adam Smith? ¿Y qué es lo que concluyen otros autores? Lo que viene a decir Adam Smith no parece que sea en absoluto que el comportamiento y la situación económica ideal y la armonía ideal entre los agentes económicos se obtenga a base de que todos miremos solo para nosotros mismos. Sino que la posición de Smith está más cercana a decir, nuestro carnicero, nuestro panadero, sí que cuando entra en una transacción comercial piensa en obtenerle máximo beneficio. Pero lo que considera inmediatamente después en cualquier mercado es que se abusa de su cliente, se queda sin cliente y por lo tanto obtiene una posición intermedia. Posición intermedia es decir, yo hago lo mejor para mí, pero tengo en cuenta que es lo mejor para ti. Y que entonces el comportamiento ha de explicarse de una manera más clara teniendo en cuenta esto que acabo de decir. El segundo punto que creo que es importante es que la definición más difundida de lo que es la actividad económica es la definición de vida a Robbins. Como ustedes saben, el ensayo de Robbins lo puede encontrar hoy en internet y más que recomendable es que ustedes lo lean. Lo que pasa es que esa definición aparece por todas partes y se ha convertido tan en ciencia normal que realmente nadie cita nunca a Robbins. Lo que dice Robbins es que la actividad económica es la que lleva a la satisfacción de necesidades con medios escasos y susceptibles de usos alternativos. Fíjense que lo que realmente está diciendo Robbins, o una de las interpretaciones que puede darse a lo que Robbins dice, es que cada uno de nosotros siente unas necesidades, planifica o, mejor dicho, elige unos objetivos a cumplir de acuerdo con esas necesidades. Para cumplir esos objetivos necesita unos medios, esos medios son escasos y entonces hace su propio plan. Y que realmente el mundo económico que encontramos y la actividad económica que encontramos a lo que se debe o a lo que aparece es una multitud de planes de cada una de las personas que están en ese mundo económico y que el gran problema de la economía va a ser cómo armonizar esos planes. Pero fíjese también que todo esto entra dentro de un concepto de unas elecciones individuales que se realizan cuando se produce esa planificación. En este sentido, insistiendo en el concepto de planificación, fíjese que con mucha frecuencia utilizamos esa definición de planificación que es muy bonita y que se debe a un profesor de la Universidad de Pensilvania, el profesor Akoff. Akoff decía que planificar es inventar un futuro posible. Cada uno de nosotros, cuando tomamos nuestras decisiones económicas, hacemos eso, inventar cuál va a ser nuestra mañana o inventar cuál va a ser la mejor forma de satisfacer nuestras necesidades. Lo último que quiero decir, por insistir en el aspecto dinámico de la planificación, es una frase que se debe al general Eisenhower. Como ustedes saben, el general Eisenhower fue el comandante en jefe de las tropas aliadas en Europa, en la Segunda Guerra Mundial. Y, como posiblemente ustedes sabrán menos, parece ser que a Eisenhower se le nombró comandante en jefe de las fuerzas aliadas porque era el mejor logístico del ejército norteamericano. Eso hizo que montara la que se ha considerado durante mucho tiempo la mayor operación logística de la historia, que fue el desembarco de Normandía. Fíjese que, al decir que lo importante no es el plan, sino el proceso de planificación, lo que está diciendo es que en cualquier proceso en el que estemos planificando, lo que estamos haciendo es cambiar continuamente. Mejorar continuamente. Pero nunca nos paramos en un equilibrio determinado, sino que siempre vamos conociendo mucho mejor el medio, vamos conociendo mucho mejor la circunstancia y, en consecuencia, vamos teniendo un plan o unos resultados que son bastante mejores. Fíjense que hoy, cuando hemos hablado alguna vez ayer del problema de la pobreza, el problema de la pobreza está muy relacionado con la logística, extraordinariamente relacionado con la logística. Y una incursión mayor, una penetración mayor de las técnicas logísticas en nuestro mundo, pues puede ser una de las soluciones al problema de la pobreza, ya que está más que demostrado que no faltan medios para satisfacer el tamaño de la humanidad. Lo que falta es una buena organización para hacer que los alimentos lleguen a todos. Dicho esto, quiero entrar en un segundo concepto que nos va a ayudar también a conocer mejor conceptos que se han convertido en modernos. Es el concepto de mano invisible. Tanto en la riqueza de las naciones como en la teoría de los sentimientos humanos o sentimientos morales, Adam Smith habla de la mano invisible. Es un concepto extraordinariamente, ha penetrado de una manera tremenda en toda la literatura económica. Y, sin embargo, cuando a veces por curiosidad uno ojea la riqueza de las naciones o ojea la teoría de los sentimientos morales, con lo que se encuentra es que la descripción del concepto no ocupa mucho más allá de media página. Y, sin embargo, ha tenido una enorme importancia y sigue teniendo una enorme importancia en la explicación de los hechos económicos. ¿Por qué lo traigo aquí? Porque lo que dice Adam Smith es que cuando el agente económico planifica, cuando quiere resolver su problema, toma unas decisiones. Pero esas decisiones, en cierto modo, están condicionadas por un entorno y ese entorno tiene mucho también que ver con el resultado. A ese conjunto de condiciones externas que existen allí, llámesele orden planificado, llámesele orden natural, llámesele como se quiera. Es a lo que Smith llama mano oculta. El concepto de mano oculta, quizás Adam Smith lo penetró demasiado en él. Un economista del calibre de Carl Menger, por ejemplo, pues habrá afirmado que Adam Smith debió profundizar mucho más. Pero digamos que hay algo que condiciona lo que la persona hace. Y en lo que voy a decir a continuación, en el resto de mi intervención, voy a tratar de corroborar, de mostrar en qué forma se entiende que esta contribución se hace. Pero antes voy a darles a ustedes un ejemplo, que es el siguiente. Ustedes habrán oído hablar con mucha frecuencia de la obra de Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. En La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Max Weber, que es uno de los grandes sociólogos europeos del siglo XX, plantea que el cristianismo está en las bases de la creación de la economía de mercado porque muchos piensan que la riqueza en la tierra es un signo de predestinación y, en consecuencia, esto les hace crear empresas, les hace trabajar, les hace crear puestos de trabajo. Max Weber, en este sentido, relaciona la economía de mercado con las tesis protestantes, con el cristianismo protestante. Hoy, pocos serán los autores que aceptarán la tesis de Max Weber. Hoy es una tesis superada. Pero sí hay algo que se puede decir o un par de temas, un par de cosas que pueden decirse a la tesis de Max Weber que tienen especial importancia. La primera es el sentido del deber de quien trabaja que Max Weber establece en su tesis. Es muy importante para la prosperidad el sentido del deber, el sentido del trabajo. Y, la segunda, afirma Weber, la revolución comercial hubiera aparecido en Europa tanto con protestantismo como sin protestantismo. Pero lo que sí es cierto es que el cristianismo, hondamente difundido en Europa, contribuyó a establecer una relación en las relaciones de mercado que hicieron que esas relaciones fueran relativamente ordenadas y relativamente pacíficas. Quizás, forzando las cosas un poco o forzando las cosas fuera de la habitual, podríamos decir que hubo una mano oculta, un ambiente de ideas, un ambiente de valores, un ambiente de principios que realmente modificó, ordenó, mantuvo la economía de mercado y el nacimiento de la economía de mercado. Por lo tanto, fíjense ustedes, entendamos que siempre, visto desde el punto de vista del mercado de Medina del Campo, difícilmente puede hablarse de que la actividad económica tiene solamente una componente logística. No es separable la componente logística de la componente ética. Y cuando se separa, lo que se hace es empobrecer el análisis económico. No soy yo quien dice esto. Me dice, por ejemplo, Amartya Sen, que fue bastante repetido o que fue bastante citado ayer. Y también es cierto que podemos decir que es muy frecuente en el análisis económico de los últimos 150 años olvidarse de la componente ética y tener en cuenta solamente la componente logística. En lo que voy a decir a continuación, voy a darle a ustedes una serie de ejemplos en los cuales voy a tratar de hacerles ver la importancia de los valores en el mundo económico y la importancia de complementar aquello que se hace con unos valores que se practican. En primer lugar, miren ustedes. Una personalidad del mundo de los negocios como es Jeff Ilment, que era nada menos que el presidente de la General Electric, que ustedes saben es una de las empresas con mayor capitalización del mundo, habrá afirmado que el propiciar el desarrollo de las virtudes morales de los empleados tiene tal importancia para el éxito de la compañía que ha de colocarse al mismo nivel que la obtención de ganancias o el crecimiento sostenible. Solamente podemos hablar de eficiencia en el uso de los recursos cuando metemos a los valores por medio y no se puede separar el concepto de eficiencia de la práctica de unos valores. Antonio de Caeus, en su estudio de las empresas centenarias, dirá que esas empresas se caracterizan por lo menos por lo siguiente. En primer lugar, por tener unos valores comunes compartidos. En segundo lugar, por la facilidad de su adaptación al entorno. En tercer lugar, por la adaptación de nuevos miembros y nuevas ideas y por el conservadurismo financiero. Pero fíjense que siempre vamos a colocar los valores en un sitio predominante y los valores compartidos. Hablemos un poco de lo que pasó con las revoluciones industriales y la importancia de los valores en las revoluciones industriales. Miren ustedes, hasta este momento se dice que ha habido cuatro revoluciones industriales. Quizás importante y tremenda fue la primera. El término revolución industrial se debe a un historiador inglés que ustedes posiblemente habrán oído nombrar que es Arnold Toynbee. Fue, como digo, la primera revolución industrial, la segunda también y después otras dos que no tienen menos importancia pero que quizás hayan sido relativamente más suaves que las dos primeras. La primera revolución fue la revolución de la máquina de vapor y sobre todo la revolución del telar. La segunda fue la revolución de la electricidad y también la revolución que introdujo los métodos de organización eficiente del trabajo. Por eso, a la segunda revolución industrial se la suele llamar también revolución de la productividad. La tercera es la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones desde los años 70 y la cuarta es la que ustedes están viviendo que es la revolución digital la revolución 4.0. ¿Qué caracteriza a las revoluciones industriales? Las caracteriza principalmente la aparición de lo que se llama una tecnología sistémica. Una tecnología sistémica, me parece que la mayoría de los que están aquí sentados son economizas, es una tecnología que es capaz de crear grandes dislocaciones en la estructura económica. Y al crear grandes dislocaciones en la estructura económica, a lo que da lugar es a que los puestos de trabajo se modifiquen también de una manera importantísima y que las personas tengan que ser reeducadas para poder ejercer un trabajo dentro de la economía en la que están. El segundo punto importante es que las revoluciones industriales suponen un enorme aumento de la productividad. Piensen ustedes que el mundo ha pasado de tener 200 millones de habitantes a últimos del siglo XVIII a cerca de 7.000 millones de habitantes en estos momentos. Podemos seguir alimentando a tantas personas y eso se debe precisamente a la influencia de la tecnología y a la creación de sistemas mucho más productivos de utilización de los recursos naturales. La segunda revolución industrial como ya he dicho se refiere a la electricidad y a la producción al aumento de la productividad. Vamos a hablar ahora principalmente de eso. La tercera es la aparición del ordenador y la cuarta es la digitalización. La máquina que ustedes tienen ahí en la que aparece un par de zapatos es una impresora 3D con la cual si ustedes la compran ya se puede comprar en Amazon pueden fabricar de zapatos hasta pistolas y hasta edificios. Todo esto lo pueden hacer tranquilamente en su casa o menos tranquilamente pero el hecho es que se puede hacer. Vamos a hablar un poco de la revolución de la productividad. En primer lugar muchos de los que aportan ideas y doctrinas a lo que voy a decir a continuación y a la forma de ver la economía que estoy desarrollando no pertenecen al mundo académico. A lo que pertenecen es a un mundo que se encontró con la posibilidad o con la necesidad de crear grandes unidades de producción grandes fábricas y que no sabían cómo hacer aquello productivo cómo hacer aquello eficiente cómo aumentar el bienestar de la sociedad en la que aquellas máquinas aquellas fábricas estaban inmersas. Fíjense ustedes una opinión que es la de Sheldon Sheldon escribió un libro muy bonito es un es un directivo británico que se llama la filosofía del management su forma de ver la empresa no es una forma logística lo que dice es que la empresa es una compleja forma de asociación humana como también lo dice Barnard entonces la medida en que entendamos esa compleja forma de asociación humana podemos crear más bienes para el bienestar y podemos ser más eficientes. Vayamos al punto siguiente una figura como Taylor Fíjense que es muy curioso y por eso les decía hace un momento que mucho de lo que voy o de lo que estoy exponiendo no procede del mundo de la universidad ni de mundos próximos a ella procede fundamentalmente del mundo de la empresa ¿por qué? y procede en muchos casos de ingenieros Taylor era ingeniero Fayol era ingeniero ¿por qué? pues miren ustedes porque se encuentran con eso que acabo de decir con el tremendo problema de cómo organizar grandes unidades de producción y entonces como se encuentran con ese problema tienen que dar una solución y son ellos los que se ponen a darla a buscarla es muy curioso que en aquel entonces les estoy hablando a ustedes de principios del siglo XX posiblemente había dos únicas entidades que sabían mucho de organización del trabajo esas dos entidades siguen siendo de las que más saben de organización del trabajo lo que pasa es que me da la impresión de que ellos no se han dado cuenta del nivel de sus conocimientos uno son los ejércitos los ejércitos saben muchísimo de organización y en organización de empresas hemos copiado muchísimo de lo que el ejército hace por ejemplo la logística y la segunda que sabe muchísimo es la iglesia católica que tampoco se lo ha confesado nunca pero que también sabe muchísimo de organización la persona que ustedes ven ahí es el padre de la ingeniería industrial es Taylor posiblemente ustedes habrán oído hablar mal de Taylor es una de las personas más calumniadas que existe en nuestro mundo pero tenemos que decir que fue el padre de la ingeniería industrial es verdad que Taylor tenía una forma de tratar a los trabajadores que no era ciertamente suave pero también hay que pensar y colóquense ustedes en esta situación que los trabajadores de la época de Taylor en Estados Unidos muchos de ellos ni siquiera sabían inglés y por lo tanto ni siquiera tenían ningún oficio por lo tanto era muy difícil acoplarlos meterlos dentro de un sistema productivo que es lo que propone Taylor y fíjese bien lo que tiene que ver con los valores propone su scientific management su gestión científica y puntos claves del scientific management son la armonía en todos los que forman parte de la producción la cooperación entre todos los que forman parte de la producción la formación de cada hombre hasta alcanzar su mayor eficiencia y prosperidad Taylor yo creo que creía en la ley de SAI todo lo que se produzca al final se puede vender ¿verdad? esto lo creía él produzcamos y no preocupémonos de más hay un librito que es muy difícil de encontrar que es el workshop management digo que es muy difícil de encontrar porque en cierta ocasión escribí un artículo sobre Taylor y busqué el scientific management es relativamente fácil de encontrar pero el management de la fábrica el workshop management ni siquiera en la universidad politécnica de Madrid tenía un ejemplar y al final lo encontré en la facultad de políticas de ciencias políticas no me lo prestaron a pesar de ser profesor universitario y me tuve que ingeniar para sacar unas fotocopias así como pude lo que sí puedo decirles a ustedes del workshop management es que Taylor ya a principios del siglo XIX y con unos trabajadores infinitamente menos preparados de los que tenemos en este momento cuando en una entrevista le preguntan qué prefiere perder si su equipo de trabajo sus personas o su fábrica dice que él prefiere perder su fábrica porque la fábrica la puede reponer fácilmente pero las personas que están a su alrededor que trabajan con él eso es muchísimo más difícil afirma más la base de su científico para mí es una revolución mental ¿en qué consiste esa revolución mental? en modificar completamente las relaciones de trabajo de tal manera que haya un final que sea ganar ganar gana el empresario y gana también el trabajador por lo que aparece ahí una foto del congreso de los Estados Unidos es porque incluso en Estados Unidos un señor con las ideas de Taylor acabó en una comisión de encuesta del congreso dando explicaciones a los congresistas de por qué se había armado un lío tan gordo con todo lo que estaba realmente proponiendo fíjense ustedes por lo tanto que quien está planteando esto es un ingeniero de taller eminente metalurgista desde luego pero lo está planteando desde el punto de vista de lo que él ve del mercado de medina del campo y lo que está viendo en ese mercado de medina del campo es que los valores de la armonía los valores de de la cooperación son auténticamente fundamentales en practicarlos y en tenerlos para conseguir una situación de mayor eficiencia esto ha hecho que en todo lo que es organización de la producción y en este sentido espero que ustedes vean que yo estoy muy influido por mi propio departamento de ingeniería de organización se haya considerado siempre al hombre como una figura central hombre y mujer como una figura central a la hora de organizar la producción y que por lo tanto el concepto de hombre lo que entendemos por hombre desde ese punto de vista se haya considerado como auténtica de una importancia auténticamente enorme esto quiere decir que desde los tiempos de Taylor hasta los actuales hemos ido evolucionando en la consideración de como debíamos tener en cuenta de que podíamos esperar de como podía comportarse aquel la frase es un poco dura pero enténdanlo ustedes lo que quiero decir aquel que contribuye o es elemento de la producción en todas nuestras fábricas y en todas nuestras empresas entonces fíjense en lo que hemos ido pasando por una parte perdón por una parte en la escuela clásica es Taylor y Taylor lo que piensa es en el hombre económico pero piensa en el hombre económico porque no tiene otro allí es un hombre que no tiene formación ninguna piensa en el que reacciona exclusivamente porque se le dan incentivos de acuerdo con la pieza trabajada inmediatamente después pasamos a la escuela de las relaciones humanas en las cuales son Tayloristas pero quieren tener en cuenta el problema que tiene cada hombre a la hora de trabajar y se meten en unas cosas tremendas de ver sus problemas familiares de estudiar a la gente en el diván etcétera al final hay que decir que fracasa de todas formas la escuela de relaciones humanas ahí está y la verán ustedes reflejada en muchos muchos libros en muchos manuales la tercera es la escuela burocrática la escuela burocrática quien mejor la defiende es Weber y su modelo de organización es el modelo burocrático el modelo de las administraciones públicas naturalmente hay bastantes razones por las cuales la administración pública tiene que tener ese modelo burocrático o conviene que tenga ese modelo burocrático pero lo que sí que decir de él son dos cosas la primera es que la burocracia es el mejor procedimiento conocido para mantener el poder el mejor procedimiento conocido para mantener el poder y la segunda es que el hombre de la burocracia es un hombre hormiga en qué sentido un hombre oveja abeja en el sentido de que no tiene ninguna posibilidad de inventar de crear sino que sencillamente cumple y hace aquello que el reglamento dice de todas formas en las administraciones públicas verán ustedes el modelo burocrático con bastante frecuencia y por último los dos conceptos bueno el tercero es la escuela neoclásica es la dirección por objetivos los alto y el inmediato después es el de la escuela conductista la escuela conductista fundamentalmente va a ser la escuela de Barnard y la escuela de Herbert Simon de Herbert Simon se dice aunque escribe los años 50 60 y naturalmente pues pues naturalmente ya se han mejorado sobre cosas que decía Simon pero se dice que le dieron el premio Nobel a pesar de que le puso un torpedo en la línea de flotación a la teoría económica lo he leído en más de un libro ¿verdad? y ahí está Herbert Simon Herbert Simon quizás su teoría más conocida es la teoría de la de la racionalidad limitada nuestro agente económico nunca conoce del todo todas sus posibilidades a la hora de elegir y en consecuencia siempre elige con una cierta posibilidad de error y la última fíjense bien es el hombre de la escuela contingentalista el hombre de la escuela contingentalista es el hombre complejo que se considera que contiene un conjunto de valores diversos de percepciones de cualidades personales y de necesidades que mantienen un equilibrio interno frente a las exigencias que plantean las fuerzas exteriores ¿qué quiere decir esto? quiere decir que la persona que encontramos en las industrias ya avanzadas es una persona que contiene valores y que se comporta de acuerdo con esos valores y que en buena medida o en una medida casi total vamos a tener que depender de cuales sean esos valores tanto a la hora de tratar de mandar a esa persona como a la hora de tratar de entender que es lo que elige esa persona y cuales son las líneas que sigue la empresa en su comportamiento yo les diría a ustedes les diría a ustedes que la inmensa mayoría de los buenos gerentes de nuestros días suelen ser conductistas y contingentalistas aunque no lo sepan y aunque no lo confiesen y aunque ni siquiera sepan lo que es la escuela conductista o lo que es la escuela contingentalista por lo tanto fíjense ustedes que una simplificación del hombre económico es una simplificación demasiado grosera a la hora de tratar de explicar los hechos económicos tanto micro como macro económicos fíjense ustedes en el siguiente ejemplo después de la segunda guerra mundial todos ustedes han visto la fotografía del almirante MacArthur y de su rol del general MacArthur y de sus jefes allegados en la cubierta de un acorazado norteamericano que reciben a los japoneses con chistera que vienen a firmar la paz Estados Unidos había ganado la guerra pero una segunda guerra que al parecer ganó Japón la guerra de las ventas y de la industria y de la introducción en el mercado de los Estados Unidos Japón se quedó con algo así como el veintipico por ciento del mercado del automóvil en Norteamérica y los señores de Detroit parece que todavía no se han enterado de cómo hubo un tratadista americano que fue Uki que ven ustedes aquí que intentó hacer un análisis de qué tenían de distinto las empresas norteamericanas de las industrias japonesas y entonces se encontró con lo siguiente que el empleo de las japonesas era por vida que había un proceso lento de evaluación y promoción que las carreras eran poco especializadas que había mecanismos implícitos de control fíjense que eso es muy importante la gente más que controlarlo externamente se controla porque se está seguro que en sus valores cumple con su deber y entonces los sistemas de control se simplifican de una manera realmente importante por último proceso colectivo de toma de decisiones responsabilidad colectiva interés integralista si ustedes comparan esto con la empresa norteamericana verán ustedes que es muy distinta en una cosa en el tratamiento de la persona la persona parece que no vale tanto en una empresa norteamericana como vale en una empresa japonesa eran así todas las empresas norteamericanas no una de las conclusiones de Uki es que empresas como IBM o empresas como la medio desaparecida Kodak tenían culturas muy parecidas a la japonesa y por supuesto que también lo tenían la Navy norteamericana la armada norteamericana y no es infrecuente que las culturas militares se parezcan mucho a esta cultura japonesa entonces ahí tienen nuevamente ustedes un ejemplo de los valores eso dio lugar a un concepto clave en esta forma de entender y seguir la economía que es el concepto de cultura una empresa y como veremos enseguida un país se comporta de acuerdo con unas variables de cultura y esas variables de cultura son los valores que de una forma conjunta practican todos aquellos que están en la empresa todos aquellos que están en el país como veremos enseguida por lo tanto fíjense ustedes que si queremos explicar el comportamiento de la empresa o llevar a la eficiencia al comportamiento de la empresa no tenemos más remedio de conocer muy a fondo el sistema de valores del que estamos hablando ¿cuál puede ser este sistema de valores? voy a mostrarles a ustedes el que suelo señalar en muchos de mis seminarios sobre el management porque me parece que describe bastante bien lo que una empresa eficiente debe en general tener no es que siempre teniendo esto sea eficiente pero si es más probable que haciéndolo sea eficiente en primer lugar identidad de los miembros eso que quiere decir que todas las personas se identifican con los objetivos de la empresa segundo énfasis en el grupo el trabajo no es individual el trabajo es de equipos en tercer lugar enfoque en las personas siempre que se toma una decisión se tiene en cuenta la influencia que esa decisión va a tener sobre las personas si nos llevamos la empresa a Barcelona o nos traemos la empresa a Madrid tenemos que tener en cuenta todos los problemas que eso va a crear a muchas de las familias que viven de nuestra empresa integración en unidades todos nos coordinamos no hay disputas entre los directivos control principalmente se basa en que todo el mundo cumple con su deber y que puede esperarse que todo el mundo cumpla con su deber con lo cual los sistemas de control se simplifican de una manera realmente tremenda tolerancia al riesgo los empleados pueden equivocarse dentro de unos límites y por lo tanto pueden crear criterio de recompensa la justicia la justicia de lo que nos hablaba Adam Smith nada puede destruir tanto una empresa como la injusticia en el otorgamiento por ejemplo de puestos tolerancia a los conflictos tenía un amigo que siempre me decía que tiene que haber conflictos en todas partes porque o dicho de otra manera siempre me decía que tener problemas es la manera natural de vivir porque cuando uno no tiene problemas es que ya se ha muerto y que entonces en las empresas pasa exactamente lo mismo tiene que haber conflictos orientación medios fines quiere decir que la gestión se basa principalmente en los procesos y enfoque a sistema abierto quiere decir que siempre hay que estar entendiendo que es lo que nos viene de fuera fíjense ahora hemos estado vamos a decir en un terreno micro que es lo que hace eficiente a las unidades de producción vamos a pasar ahora a un terreno macro entonces de la misma forma que se ha estudiado la cultura organizativa de las empresas se ha estudiado también la cultura de los países creo que el modelo más difundido es el modelo de un profesor holandés de Haustede que clasifica los países y es muy curioso porque cualquiera que va al exterior ahora se lleva en el bolsillo las dimensiones de Haustede del país al que va clasifica los países de acuerdo con esas seis variables la primera es la distancia al poder es fácil o no llegar a los poderosos en ese país es fácil o no hablar con ellos intercambiar opiniones la segunda es aversión a la incertidumbre estamos en un país en el que nadie arriesga o por el contrario estamos en un país de gente arriesgada de empresas que juega todas las mañanas un poco su capital individualismo colectivismo estamos en un país en que cada cual es más bien para sí mismo o por el contrario estamos en países donde realmente existe una relación importante familiar y no familiar entre muchas personas de ese país cantidad calidad quiere decir si vivimos para trabajar o trabajamos para vivir lo cual como ustedes comprenderán es una diferencia realmente importante antes esa propiedad se llamaba masculina o femenina porque Haustede entendía que los hombres viven para trabajar y las mujeres trabajan para vivir entonces con todas las guerras que hay en este momento sobre cuestiones de sexo y todo eso se decidió cambiar las dimensiones y polarizas orientación largo plazo corto plazo que si la gente en sus planes realmente piensa en lo que le va a pasar dentro de muchos años o piensa en mañana y por último tolerancia a norma social estricta con lo que tiene que ver es con la forma en la que se educa a los ciudadanos del país es una dimensión que se ha añadido hace poco estas dimensiones han dado lugar a una clasificación de los países de acuerdo con ellas y esa clasificación no tenemos tiempo de detenernos ahí pero esa clasificación es una clasificación que dice muchas cosas sobre la forma de comportarse y la forma y los resultados que tienen las acciones económicas en esos países y las políticas económicas en esos países por ejemplo es claro que los efectos que tuvo sobre América del Sur el convenio de Washington y los efectos que tuvo en la India el convenio de Nova Delhi pueden explicarse si se empieza a pensar en esta serie de características y que cuando alguien ha estado pensando si las políticas industriales de extremo oriente se pueden aplicar en América del Sur han tenido muy en cuenta estas características fíjense que hasta cierto punto estas características ponen muy en duda hasta qué punto las leyes económicas en su aplicación pueden considerarse realmente universales y lo que sí les puedo decir es que estas características no son invento de alguien sino que es algo que casi todos los empresarios que trabajan con el exterior las tienen en cuenta a la hora de visitar los países a los que van decimos más y esto tiene que ver o quiero que tengan que ver voy acabando con la mano oculta los países tienen un capital social y entonces a la vez que un capital económico tienen una normas de confianza unas redes unas instituciones una forma de entender su hacer ese capital social cada vez es más importante a la hora de explicar los niveles de bienestar y de producto nacional que esos países tienen en cierta ocasión enseñé una gráfica que no la he traído porque entonces a Pablo no le gustó demasiado pero que relaciona el bienestar social con perdón relaciona la confianza el capital social con el producto interno bruto entonces ustedes pueden ver que efectivamente a medida que la confianza como variable del capital social crece el producto interno bruto crece también ¿cuáles son los componentes del capital social? pues fíjense ustedes la confianza hay países en los que para alquilar un piso hay que escribir 100 páginas otros países en los que falta exclusivamente un apretón de manos por lo tanto las diferencias son verdaderamente importantes el cumplimiento de los contratos hay países donde los contratos se cumplen otros en los que lo difícil es conseguir que un contrato se cumpla otro la corrupción otro la economía sumergida pensen ustedes que los países latinos no es raro que tengan 20 o 25% de economía sumergida las revoluciones los reglamentos el grado de capitalismo el índice de infraestructura social todo eso que son índices cuantificables se suelen cuantificar utilizando escalas de líquer sin meterse en demasiados problemas pero por lo menos sí que pueden dar lugar a una organización a unos vamos a decir no me gusta la palabra a unos rankings todo eso permite la clasificación de los países y lo que sí viene a demostrarse es que a más capital social mayor bienestar mayor renta por lo tanto si de alguna manera hay que identificar el capital social con acción de mano oculta es decir hago lo que quiero hacer pero estoy condicionado por mis circunstancias tenemos también que decir que la mejora del capital social va a llevar también a una mejora económica sigo y voy acabando el sistema de negocios la forma en que las empresas se relacionan entre sí es muy distinta y tiene mucha importancia no es lo mismo un país anglosajón que Alemania que Hong Kong estas tres diferencias que ustedes ven aquí la naturaleza de las empresas que poder tienen la naturaleza de la coordinación de autoridad y de los sistemas de control de empresas y la naturaleza de la organización de mercado son muy distintas de unos países a otros y eso puede hacer que los mercados sean más penetrables puede hacer que las empresas se respeten mucho más entre sí y se ayuden mucho más entre sí hay países en que la competencia es muy alta pero cuando sí un minuto cuando llega el momento realmente esos países las empresas se ponen de acuerdo y defienden el país termino con lo siguiente miren responsabilidad social ya lo tienen qué modelos de gestión se están proponiendo modelos como ustedes ven ahí donde los valores la empresa excelente son resultados en el rendimiento general de una organización con sus clientes personas sociedad la que actúa que se logran mediante liderazgo política estrategia y demás ¿quién ha propuesto esos modelos? no he querido desagregarlo pero esos modelos me han propuesto empresas como Asol como Electrolux como Nestle como Philips Electronics como Renault esos modelos hoy se utilizan como base para la gestión de muchísimas muchísimas empresas y son modelos que siguen por ejemplo la Carta de los Derechos Humanos de Europa o por ejemplo siguen el Pacto Mundial de las Naciones Unidas termino señalando lo siguiente dos libros que tienen interés y que vamos leyendo todos uno el libro La Economía en Común de Felber que tiene quizás toda la gracia de la ingenuidad pero que parece la pena leerlo el otro un libro de Jean Tyrol Jean Tyrol pertenece a la tradición de ingenieros economistas franceses es ingeniero es primer noble de economía como lo era de la ley y que ha escrito La Economía del Bien Común que es más que recomendable leer yo diría que dentro de este orden de ideas es también muy recomendable el libro de Zahler el libro del último premio Nobel sobre economía del comportamiento únicamente con esto acabo del todo mire un modelo que se utiliza mucho para medir la competitividad de un país es el modelo del foro económico internacional todos los años vemos el modelo y la posición de España en el modelo del foro económico internacional ¿qué hace el foro económico internacional? lo que hace es medir la situación de un país en relación con esos doce pilares que ustedes ven ahí para un país como España los dos importantes son los últimos la complejidad de los negocios y la innovación complejidad de los negocios y la innovación esa complejidad de los negocios tiene que ver con el sistema de negocios pero fíjense ustedes que el modelo habla de salud y educación primaria habla de instituciones educación superior etc es muy interesante de ver todos los años la posición española con esto a cabo ese modelo maneja en los doce pilares ciento catorce índices me he entretenido ciento catorce índices que se valoran por entrevistas con empresarios principalmente me he entretenido en ver cuáles de esos índices tienen indudablemente una connotación ética y he llegado a la conclusión de que de los ciento catorce por lo menos cincuenta tienen una connotación ética y que por lo tanto se está admitiendo más que implícitamente la enorme importancia que los valores tienen en el devenir de cualquier economía en este momento y en la comparación de cualquier economía en este momento hay códigos éticos muchísimos si ustedes quieren certificar a su empresa porque es una empresa ética hay ya quien lo hace hay muchísimas muchísimas recomendaciones de todo tipo yo les he recogido a usted algunas pero podría decir incluso que es algo casi casi que está de moda con esto quiero haber hecho un recorrido quizás no muy ortodoxo a la situación de los valores en la economía quizás no muy ortodoxo en relación con las teorías con las teorías predominantes pero sí dentro del punto de vista que mantenemos muchos ingenieros muchas personas de organización sobre la forma en que se desarrolla la economía y la forma en que puede interpretarse muchos de los hechos que existen en economía termino y estoy a su disposición para cualquier pregunta que me queráis hacer muchas gracias muchas gracias Andrés por esta excelente exposición de la importancia de los valores en el mundo de la empresa y en la economía en general pero a mí me ha hecho pensar en algo que he leído en Rifkin que es que en los años 20 del siglo pasado en Estados Unidos llegó el momento en que la productividad ya superaba la capacidad de consumo y entonces pusieron en marcha todo un sistema de cambio de los valores para que la población de Estados Unidos que hasta ese momento era más bien tenía más bien valores de sobriedad de consumir lo necesario de ponerse ropa que durara y remendarla etcétera etcétera a valores de consumismo es decir de de gastarse el dinero de endeudarse de cambiar de modelos continuamente y al mismo tiempo pues cambiar la mentalidad para que las personas vieran pusieran su entusiasmo digamos o sus metas en el consumismo llamativo que se llama entonces para mí eso es una destrucción de los valores tradicionales da la impresión de que el mismo sistema llegado el momento empezó a destruir los propios valores que opinas tú del tema vamos a ver creo que puede decirse las siguientes las siguientes cuestiones en primer lugar el funcionamiento adecuado adecuado entendido por eficiencia y relacionado con el bien común de una empresa está relacionada con el sistema de valores esto es cierto el de un país está igualmente relacionado con el sistema de valores ahora puede ocurrir que esos valores se manejen y de hecho ocurre muchas veces que esos valores se manejan entonces de quien depende eso depende principalmente de los líderes tanto de la empresa como del país y entonces todo lo que sí creo que puede afirmarse es que existe un conjunto de valores que están bastante relacionados con los 8 o 10 puntos de esa cultura organizativa que estáis viendo ahí que más o menos todos coinciden en esos valores y que cuando se mantienen en la empresa la empresa suele ir bien no solamente por eso pero suele ir bien y que cuando esos valores se tejiversan en el sentido que tú ya estás diciendo lo que acaba por pasar es que las cosas acaban por ir mal pero acaban por ir mal a partir de un determinado momento es decir la vieja el viejo juicio de Adam Smith de que no es la benevolencia sino la injusticia injusticia es utilizar mal los recursos de la tierra acaba por destruir el sistema eso es verdad como también es verdad que muchas de estas técnicas si se utilizan y de hecho así se ha hecho por personas vamos a decir muy poco muy poco íntegras pueden dar lugar a manejos muy indebidos del personal y a motivaciones muy indebidas del personal lo que sí creo que puedo decirte es que hoy por ejemplo el modelo europeo que te acabo de decir lo que está transmitiendo la web el web todos estos modelos van hacia un conjunto de valores que realmente hay que decir que prácticamente son valores cristianos y que se sabe que manteniendo ese núcleo las cosas van bien que se pueden practicar otros que puede pasar eso que tú dices desde luego pero también creo que debemos pensar que a plazo medio o largo las cosas empiezan a destruirse que es un poco lo que nos está pasando en esta manera Adolfo tiene una pregunta Andrés me ha parecido un recorrido perfecto del pensamiento en relación con la organización y la forma de producir y vivir en sociedad pero el tema de los valores te voy a hacer un comentario rápido en el sentido siguiente el gran problema de los valores es que valores hay a millones cada persona tiene sus valores y cuando tú en una empresa tratas de introducir un conjunto de valores que todos respeten y en los que estén de acuerdo sueles tener problemas porque la gente los discute porque se supone una imposición es decir que los valores correctos que funcionan deben ser espontáneos naturales llamamos una cultura dominada por unos valores cuando surge automáticamente cuando de forma natural la gente comparte los mismos valores y crea entonces una cultura eso siempre ha sido difícil en la empresa pero está bien y has hecho un recorrido perfecto por el proceso de intentar introducirlo ahora mi pregunta y mi preocupación va a lo siguiente estas cosas tienes que cruzarlas no con lo que dijo Frederick Taylor ni Henry Fayol y tal que son cosas un poco del pasado reconozcámonos está muy bien y lo has hecho perfecto en cuanto a revisión pero vivimos una época radicalmente distinta tienes que cruzar todo el tema de los valores y los valores que son necesarios en la empresa desgraciadamente con la con la digitalización con la transformación digital con el hecho de que dependemos cada vez más de internet con ello lo que quiero decirte es que en internet el tema del consenso entre las personas que están fundamentales en el mundo empresarial por ejemplo el consenso en cuanto a la innovación el que crear una cultura de innovación en la empresa se está haciendo a través de internet es decir se está haciendo por ejemplo a través de la inteligencia colectiva etcétera luego mi recomendación es que y mi comentario es que tenías que haber situado tenías que haber desarrollado quizá por falta de tiempo no lo has hecho porque me consta que estás metido en ese mundo tenías que haber desarrollado estos temas en el mundo que nos toca vivir en la actualidad bueno contexto de la siguiente María hay una cosa que es evidente que es que en muchos países la cultura o en algunos países la cultura empresarial y sobre todo el modo en que se han gestionado las empresas está muy lejos de los planteamientos que acabo de explicar está muy lejos del modelo de calidad total por ejemplo de la FQM está muy lejos de los modelos conductistas está muy lejos de los modelos contingentalistas y eso es un hecho cierto bien sea por circunstancias históricas o bien sea por la propia marcha del país entonces igual que la aplicación de ese tipo de modelos en países de Europa Central o en países de Europa del Norte se plantea poco sin embargo la aplicación de esos modelos en los países de Europa del Sur sí que se plantea y se plantea de una manera importante porque en el fondo la aplicación de esos modelos suponen un cambio en la gestión verdaderamente importante entonces eso supone un cambio en el sistema de valores de la empresa en la cultura de la empresa normalmente se estima que modificar la cultura de la empresa se puede tardar fácilmente ocho o diez años en hacerlo y cuando se analiza un poco la posición o la introducción de estos modelos en nuestro país se ve que es uno de los países que más está vamos a decir incorporándose al modelo lo cual quiere decir que no los tenía y simultáneamente a la vez que lo está haciendo de una manera más lenta en cuanto a lo que dices de la industria 4.0 pues sí es verdad pero lo que pasa es que las características de esa cultura siguen siendo más o menos las mismas recientemente no sé si era anoche por ejemplo en la revista de nuestro colegio de los sociales de Madrid alguien hablaba de que es fundamental este tipo de culturas de colaboración para la buena marcha de la digitalización y entonces se atrevía incluso a escribir cuáles pueden ser las características de esa cultura y coincidía con lo que estoy acabando de decir que todo eso va a ser modificado por los medios evidentemente sí pero no modificado en su contenido sino modificado quizás en su forma de tradición por eso y a eso es a lo que creo que va Tirole, Felser etcétera a ver cómo lo podemos utilizar por aquí hay otra pregunta excelente exposición la que has hecho Andrés y creo que tiene un gran interés sobre todo pensando en que en este momento tenemos muchísimas reglas que se cumplen muy poco es decir que la teoría y la realidad en vez de acercarse se están alejando y lo digo por experiencia de muchos años y es tan complejo el tema que en los últimos años incluso meses he tenido ocasión de hablar con grandes empresarios chinos de implantación en China e internacional y todos ellos eran comunistas y creían en el libre mercado claro eso me planteaba alguna pregunta personal oye pero que es lo que es verdad y me decían bueno a nosotros el comunismo nos funciona relativamente bien y me permite pues mantener una gran empresa internacional bueno entonces ¿qué valores manejan? pues yo creo que manejan los occidentales dentro de un mundo que no tienen nada que ver pero que se adaptan perfectamente es decir no hay esa dificultad de culturas tan diferentes ¿no? y después cuando en la empresa se intenta llevar adelante una implantación de valores pues no suele funcionar porque cada uno es de su padre y de su madre en general entonces cada uno dice no yo tomo aquello que me interesa y surge el conflicto que no es malo pero surge entonces empresas que realmente tengan ese sentido corporativo yo no las conozco sobre todo en España en que nuestras multinacionales tienen más negocio fuera y en culturas diferentes que aquí entonces todavía es un tema que es muy interesante sobre todo en la medida en que las empresas se dan cuenta de que necesitan una ética pero las personas cada vez creen menos en necesitar esa ética por lo menos los occidentales ¿no? cada vez pensamos que eso es cosa del pasado que ya no nos incumbe y que bueno pues todo es relativo o que no en fin depende de muchas cosas ¿no? entonces compatibilizar ese sentimiento de empresa el de país y de las personas es tarea para los próximos años y muy complicada hasta que no pasemos por una crisis que nos enseñe que realmente si no es así vamos a la crisis nada más gracias yo quería contestarte las siguientes cosas primero en el caso japonés que he citado hace años oí a algunos empresarios japoneses el sistema de gestión confucio confucio porque sencillamente los japoneses habían trasladado los principios confucianos de la familia a la empresa y hay ejemplos verdaderamente preciosos de como lo han hecho entonces los japoneses parece que pueden contarse entre aquellas culturas en que la introducción de la técnica no ha cambiado su cultura milenaria sino que lo que han hecho ha sido absorber la técnica en esa cultura milenaria en lo que se refiere a China mis noticias son que el partido comunista es cada vez más confuciano y que entonces es confucio el que de alguna manera está volviendo volviendo realmente realmente a China este tipo de sistemas tienen bastante que ver o se parecen bastante a los modos de gestión japonesa pero es que además no es que se parezcan bastante a los modos de gestión japonesa se parecen bastante a los modos de gestión alemana porque tú sabes que alemanes y japoneses en la forma en que gestionan sus empresas son muy parecidos y los principios que están utilizando son muy parecidos unos hablan alemán y el otro habla japonés pero sí y no sí y no pero son mucho más participativos crean mucho más en las personas tienen una formación profesional impresionante que Estados Unidos no la tiene Alemania tiene una formación profesional impresionante son mucho más participativos en Alemania el jefe como tú sabes es más bien alguien que recomienda no alguien que manda esto estar más o menos recogido en fin es otro modelo no quiero llamarlo corporativista pero es un modelo inmensamente más participativo inmensamente más participativo entonces ahí es un poco donde se va que evidentemente la introducción de la cultura supone cambios muy importante sí pero es que el problema en cierto modo que está sufriendo nuestro mundo es que los países que han hecho ese cambio de cultura van económicamente muy bien y los países que no lo han hecho van económicamente bastante peor y además y además lo que está pasando en nuestra época todos estos valores se están relajando y al momento se están relajando las cosas van bastante peor que iban este es mi punto de vista no sé si he equivocado vamos a ir terminando el turno de preguntas porque tenemos bastantes manos levantadas pero hay poco tiempo por favor preguntas muy rápidas una ahí Julián también quería preguntar a ver voy a ir lo más rápido posible lo primero felicitarte porque me parece muy buena la conferencia y espero que la suban a internet para poder digamos asimilarlo un poco mejor porque es larga a ver yo estoy enfadado con Adam Smith por una razón porque cuando Adam Smith dice que gracias al egoísmo es decir que el carnicero el cervecero y el panadero tienen su negocio por egoísmo esto defina al empresario como un ser egoísta que solo piensa en sí mismo y que solo piensa en la caja y claro a pocos jóvenes va a animar en principio a ser empresarios y no es verdad es decir no es verdad es decir el empresario el carnicero el panadero y el otro lo primero que tienen que pensar es que han de vender lo que libremente los ciudadanos quieren comprar que no hay un solo panadero ni un solo cervecero ni un solo carnicero que hay muchos y la empresa tiene que vivir de lo que los ciudadanos libremente le quieren comprar y él todos los meses tiene que pagarle a sus empleados tiene que pagar a sus proveedores tiene que pagar los impuestos y tiene que pagar la seguridad social y esa es la primera preocupación de un empresario es decir lo de ganar dinero una empresa se monta para ganar dinero un momento una empresa se monta con muchas ilusiones pero lo primero es cubrir los gastos y los gastos hemos de cubrirlos con los productos que somos capaces de vender a los ciudadanos que libremente nos quieran comprar porque el ciudadano cambia constantemente entonces hay que tener en cuenta predicar no es dar trigo decían en mi tierra y entonces por eso yo estoy enfadado un poco con Adam Smith que define al empresario como un ser egoísta si después de cumplir todas las obligaciones ganas dinero le tienes que pagar al Estado el 25% y si te lo llevas a tu renta le vuelves a pagar otro 20% probablemente y si te lo gastas vuelves a pagar es decir que tú como empresario estás generándole a la sociedad por un lado empleo que yo digo que el paro es el padre de la pobreza la pobreza la madre de la miseria entonces si creas empleo ya estás aportando a la sociedad y además estás obligado a hacer un producto cada vez mejor y más barato porque si no los ciudadanos se van a otros yo estoy de acuerdo oye que estoy de acuerdo también contigo y ese empresario vamos a decir ese concepto de empresario no existe ya es el otro empresario ese empresario que tú dices ese es el ese es el empresario en el que todos pensamos en el que piensan todo este tipo de modelos bueno había varias manos levantadas pero son las 12 menos cuarto tenemos otra conferencia a las 12 y cuarto lo siento por los que no habéis podido intervenir que no habéis